¿Qué pasa? ¿Cómo? ¿Qué pasa, Kai? A mí no me saques tu genio que te lo mato Si estás gordo lo dejo flaco Si estás flaco tómate algo Huye de lo malo Búscate un trabajo que hace algo sano Aunque no me fríe el sol aquí dentro hay luz Tengo un trato Lo mío pa' mi saco Lo tuyo más barato Mi lengua pa' mi gato Pido, bombo, escandalera, escenario Y aire de pulmones ya tengo pa' llenarlo Que yo tampoco me creo na' milagro Pero si me pongo lo hago Si tengo temas altos Y si no me callo Estoy en la línea que da más miedo Aquí pa' tocar nace falta deo Y si no mira mi tanteo Oh, niño, qué mal te veo Tengo un trato Lo mío pa' mi saco ¿Cómo dice? Lo mío pa' mi saco Tengo un trato Lo mío pa' mi saco Tengo un trato Lo mío pa' mi saco Tengo un trato, lo mío pa' mi saco Tengo un trato, lo mío pa' mi saco Lo mío pa' mi saco, lo mío pa' mi saco Hay que ser más buenos que los malos Dame mi virtud, quédate tus fallos Si me pasé con la sal no tienes remedio Eso es lo que hago, justo después de hacerlo Hombre, mudo, antes que ciego Ya sé que pedir socorro no vale pa' nada Te pedí barría a favor, dame uno lleno Lo mejor significa barra en tu terreno Y sé que sonar o sueno Son visiones en el cielo Así, así que soy el suelo Así, así me quito el velo Pa' ti lo que yo más quiero Estoy en la línea que da más miedo Aquí pa' tocar no se importa veo Y si no, mira mi tanteo Oh, niño, juque mal te veo Tengo un trato, lo mío pa' mi saco 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 Lo mío pa' mi saco Lo mío pa' mi saco